Todos menos... Sí, todos aquellos. Porque hoy, hoy, disfrutamos de la vida Y lo malo del pasado se olvida Porque hoy, hoy, no se siente tristeza El amor está tocando a tu puerta Porque hoy, hoy, no tienes que... ¡Ay, qué emoción! ¡Y con la batalla! ¡Es bien! Y miren, ¿quién nos acompaña? El día de hoy, Carlos Arena ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Corrita! 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 ¡Vete, voy! ¡Vete, voy! Yo no sé por qué, pero como que... ¿Viste qué bonita la luz de aquí? ¡Hombre! ¡Qué bonito! ¡Ay, presupuesto! Oye, se siente, se siente Se siente, bienvenido No, gracias, estoy feliz de estar aquí con ustedes Compartiendo con toda la gente y con ustedes Y a pasarla bien, hombre, ¿no? Eso, que nos encanta la vida Es viernes, hombre Y el Noe Muñoz, que ya nos avance ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, muy bonita! ¡Ey, muy bonita! ¡Ey, muy bonita! ¡Ay, muy bonita! ¡Ay, muy bonita! ¡Y muy bonita! Es el teléfono Ya vi cómo paraban los bols ¿Y sí? Alguna que otra vez sí, ¿eh? Alguna que otra vez sí Bienvenidos los dos Tenemos un par...